Amigos, en el video de hoy vamos a hablar sobre, o es una reacción, sobre la canción de Kenya Oz. Aquí está, miren, aquí la tengo y bueno, la vamos a escuchar, sí, dice más o menos así. Empieza silenciosa, creo, o tengo el volumen bajo. Ah no, sí, está silenciosa. A ver, ¿quieren que sea una muñeca y no diga nada? Como por decir, las muñecas no hablan y ellos, a mí, es que me confundo, al momento de que la escucho, se me hace como que los del Team Hooky no querían que ella dijera nada, que solamente estoy en el Team grabando y ya, que no podía hacer nada. Por eso, ¿quieren que fuera una muñeca y no le dijera nada? No le dijera nada más que hacer su trabajo. Bueno, vamos a seguirle. Esto va como para Juan de Dios Pantoja, porque Juan de Dios Pantoja dijo esas frases que ella está diciendo. Bueno, yo digo que ese Rose es para Juan de Dios Pantoja. Bueno, hay que seguirla porque esto está intenso. ¡Vamos! Ok, aquí dice, no tengo interés de ser de tu escuadrón. ¿Por qué? Porque cuando sacaron a Kenia, yo soy un Kenini también, lo voy a aceptar, cuando sacaron a Kenia, Juan de Dios Pantoja y Kimberly y todos los del club, empezaron a decir que Kenia los había hackeado y hablaban mucho mal de ella, y por eso dice esto. Que a ella no le importa si la tienen en el club o no la tienen en el club, en el team. Porque, miren, ahí les va algo que también noten. Yo ya la escuché y por eso quiero hacer esta videoleacción. Y miren, algo que escuché es esto. Ahí le entendí como que lo que hable mal de ella no le importa porque ella quiere salir adelante. Creo que así, bueno, ese es mi punto de vista, no sé el de ustedes. Bueno, aquí cuando dice que le copió a Kimberly Loaiza, fue porque muchos dijeron, ah, le copias a Kenia en maquillaje, en ropa, pero la verdad no creo porque sacó un video de, sí, imitando fotos de Kimberly, pero fue un video. No diario se ponía la ropa de Kimberly, ni se vestía igual que Kimberly, ni se maquillaba igual que Kimberly. Bueno, sí se alació el pelo, sí se maquilló, pero es normal que la gente quiera hacer eso, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Ahí, en, ya está muy grandecito, ¿no cree? ¿Cómo pa' querer llamar la atención? Esa me recuerda una escena cuando Juan de Dios Pantoja empezó a llorar de que Kenia, no sé qué le hizo, no recuerdo muy bien, y ahí sacó esa parte Kenia oso de esa. Ya está muy grandecito, ¿no cree? ¿Cómo pa' querer llamar la atención? Porque cuando él estaba llorando, como que ahí le quedó como, ¿cómo pa' querer llamar la atención? Así que está muy intenso esto. Vamos a darle. Como ahí dijo como que borran el canal, nunca van a entender que yo siempre tuve el control. Ahí me dio a entender como, o nos dio a entender que como que ella nunca estuvo como jalando suscriptores en el Hukilop, sino que ella quiso hacerlo de ella, no esperaba a los suscriptores del Hukilop. Ahí más o menos le entendí eso yo. Ahí dice que pronto llamarán para volver, como que pronto le dirán, Kenia oso, por favor, vuelve a Hukilop, porque hubo un tiempo que Hukilop perdió varios suscriptores y fue cuando Kimberly y Juan de Dios, no sé si subieron una historia a Instagram, de que los suscriptores, los suscriptores se los había llevado Kenia. Algo así, vi. Aquí cuando dice jajajaja hackear es porque hubo mucha polémica que la habían sacado del team, porque ella hackeó el... al canal de Kimberly Loaiza. Perdón si me trabo, pero estoy súper nervioso y también estoy impresionado por la canción. Me quedo así como que... porque nunca había visto un Rose así. Bueno, vamos a seguirle. Sí hubo un teatro que... bueno, no un teatro, pero hubo como un plan para echarle malo a Kenia y perder a suscriptores, eso sí lo vi y me consta que sí. Bueno, vamos a ver. Acusaron hasta de jajajajaja hackear son millones de Kenia y nadie nos puede parar. Quieren que suja mil venga y no digan nada. Quiero a toda vez que cogeran la canción de la violencia. ¡Es que no!